¿Quieres saber dónde comprar esto? Dependiendo de cuánto apoyo le den a esto, ya sea con likes o comentarios, podría ser un video de toda lata. De momento voy a mencionar makers de México y algunas ocasiones voy a mencionar dólares o pesos mexicanos. Pyro Customs, también es una de las makers más conocidas de México. Su trabajo es buenardo y llega a ser full suite de especies poco comunes. Pero una sola jefe te cuesta $1,350 dólares. Quizás no recomendable si es tu primera full suite. Moonshot, un maker que tiene un estilo único y su trabajo es muy llamativo. Eso sí, el precio de una mini parcial es de $1,000 dólares. ¿Quieres uno? Luego tenemos Snuggle, que tiene unas suites buenas y chidas. Eso sí, el precio es de unos $11,500 pesos mexicanos. No recuerdo si es una head o mini parcial. Ahora sabes qué.